Caminante de la orilla Vende caricias sobre alcantarillas Calzado, micro jean cortado Tacos rotos en la esquina Fasimón y su sonrisa Cuando baja el sol en la venida Brilla el deseo en el asfalto Desnudo en su guarida Transforma su cuerpo que Dios le dio Sus ojos oscuros delinean misterio Un perfume de anzuelo Sonríesimos Nos encontramos en un vagón Nos abrazamos Ya no hay secreto ni ilusión Desnuda en su guarida Se limpia una herida de fuego y amor Sus ojos salvajes me llevan tan lejos Su perfume mi consuelo Sonríe Simón Labios negros, voz de ron Amanece sobre las vías Un beso lento y narcótico Me hizo adicta a su sonrisa A tu sonrisa A tu sonrisa Nos encontramos En un vagón Nos abrazamos Ya no hay secreto Nuestro amor Nos encontramos Nos encontramos En un vagón Y nos besamos Ya no hay secreto Ni ilusión Sin un vagón 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 Nos abrazamos Seguimos Relaciones 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 Gracias.